Ya vamos amigos, tema de Alamario O lo saco, creo que mi plumón de Sofía Soluciones o llamado disoluciones, ahí está Disoluciones, chozas, ¿por qué se dice disolución? Contigo, hemos hecho ciclo pasado Sí, o no, chozas, ¿por qué se dice disolución? ¿Por qué se dice disolución? Porque tiene dos cosas, ya, ¿cuáles son sus cosas? Saluto y solvente, buena, chozas Ya los que no sabían, chupense eso Vamos, solución Ya, para que sea solución, la materia debe ser sustancia o mezcla Mezcla, ¿homogénea o heterogénea? Homogénea, ¿cuántas fases debe tener? Una fase, carajo, ¿dos fases? Una fase, mezcla homogénea, ya, muy bien El que viene en menor cantidad, ¿cómo se llama? Solito ¡Soluto! Mayor cantidad La suma de los dos Solución ¡A la madre, carajo! Me siento inútil en este, Salomón Vamos Ya, es una ¿Es una qué? Es una mezcla ¿Qué tipo de mezcla? Mezcla homogénea Si es mezcla homogénea, Pepe Burros Presenta una sola fase Ya, presenta una sola fase Eso significa mezcla homogénea Pero solución, pero solución siempre va a tener de dos componentes De dos componentes Profesor, ¿cuáles son sus componentes de una solución? Los componentes Pepe Mongolos es Así es, bien ¡Cállate! 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 ¡Sigue! ¡Cállate! Ya, vamos Solución Es la suma, Pepe Mongolos De soluto Ahí está Más solvente ¿Cómo darse cuenta esto? Fácil Soluto es Lo que viene en menor cantidad Mayor cantidad solvente Buena, Mariscalino Tú sí eres genio, carajo Ya, estas dos se suman Y sale, amigos El todo Que se llama solución Pero los solutos comunes Generalmente vienen en menor cantidad Pero cuando nosotros preparamos Agua con Sal ¿Cuál sería soluto? Sal, ¿no? Sal sería agua con sal Y el solvente sería agua Así, ¿no? Entonces una solución Tiene que ser siempre una mezcla homogénea Entonces digo ¿Agua con sal es una solución? Sí es Si digo leche Fuera de Falso La leche es mezcla heterogénea Por lo tanto, no es La sangre Si es, no es No es El aire Si es Solución El acero Si es Así hay que saber, ¿no? Entonces, amigos Las mezclas homogéneas Vienen a ser siempre solución Ya sea líquido, sólido o gaseoso Cualquiera puede ser Ahora sí, pero los comunes que vienen al examen Casi siempre Los solutos son La sal Uno siempre viene sal ¿No? Otro puede ser Ahora vamos a anotar sal Otro, azúcar Claro que sí, azúcar Otro, ¿qué más? Alcohol Claro que sí, es rico cuando pruebas Y alcohol Otro que viene con la fórmula Puede ser hidróxido de sodio O puede ser ácido clorídrico Cuando tiene formulita Viene a ser soluto bien En cambio, el solvente Casi siempre pepitos Es el agua Si los tomamos de estas dos Viene a ser solución ¿Está bien? Entonces, ese todo se llama solución En una solución ¿Puede haber dos solutos? ¿Puede o no puede? En una solución ¿Puede haber dos solutos? Sí puede A ver, ¿ah? Cuando preparas agua con sal ¿Lo puedes adicionar a azúcar, sí o no? Sí Hay dos solutos Sigue siendo mezclado homogéne ¿Está bien? Neutralizan agua con azúcar Con la mano O chato, te voto por burro Uno o más puede ser ya ¿Quién? Ya Ya Uno o más Puede haber solutos Pero una sola es solvente ¿Entendieron? Carajo En una La gaseosa que consume es esa bebida Tiene cantidad de solutos, ¿no? Ahí podemos encontrar colorante Azúcar Gasificante Saborizante Edulcurante Hay cantidad de solutos Pero solvente Son El agua ¿Entendieron? Ya Muy bien Ahora sí Vamos a ver tipos de soluciones ¿Se recuerdan tipos de soluciones? ¿No pepe mongolos? Ya papá ¿Qué pasa? Esa garganta Muy delgado Ya No puede Forzar papá Normal Natural Tiene que salir Archosa Tiene que salir Natural Sin esforzarse Tiene que salir Si no Chicas Pueden probar A tu compañero Si es machazo Haciendo hablar Una palabrita ¿Cuál es? Hacen hablar Esa palabra Valor Si habla como yo Valor Así con macho Ahí es Si dice Valor Ahí es nuez Ahí es nuez Ya Ahora tachosas Vamos a hablar carajas Es cabrazo creo Vamos aquí Estos tipos de soluciones O tipos de soluciones Se clasifican varios tipos ¿No? Uno amigos Según su estado Físico Ya según su estado Se puede clasificar Según estado físico ¿Cuál sería? Ahí está Puede haber soluciones Sólidas Existen soluciones Sólidas Por si acaso También puede haber Soluciones Líquidas Puede haber también Solución Gaseosa Solución Gaspeo Gaseoso Anota Soluciones sólidas Llamamos Algunas Soluciones sólidas Que conozcas Estadio con cobre Puede ser Otro Aluminio Pero Aquí están Las famosas Aleaciones Ojo Aleaciones ¿Como cuáles son Las aleaciones? Ya Lo más común Que viene En tu examen Es Uno acero Otro Bronce Alpaca Otro Llama O carajo ¿Cómo llama? Latón Esas son las soluciones Sólidas Sólidas O sea El clavo Que conocemos Clavo Es solución El fierro Que llaman fierro De construcción Eso también es acero Por lo tanto Es solución También Ya Tu Tu casa De tu calamina También Tu casa de calamina También es Acero Por lo tanto También es solución O sea Solución No siempre es líquida Puede ser sólido También ¿Está bien? Continuamos Solución líquida Hay cantidad Pero Agua Alcohol Otro Agua Sal Agua Azúcar Salmuera Otro líquida Agua Oxygenada Amalgama Es aleación Puedes poner aquí Si quieres Vinagre También Vinagre Vino ¿Qué más soluciones? Mezcla homogéne Tiene que ser siempre La cerveza Vivida de los dioses Otro Gaseosa Vino Gasolina Agua potable También Agua potable Agua oxigenada Todo eso Lo más común En el examen Viene este Muchachos La salmuera Agua más sal Petróleo 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 Pero En cambio El ¿Cómo se llama? Gasolina Como homogénea Reconoce Salmuera Aquí está También pueden poner Vinagre ¿No? O vino Vinagre Es Solución líquida Hay cantidad Solución líquida Solución gaseosa Lo más común Conocemos Es el aire Aire O aquí está Gas natural También ¿Qué? Pipiolo A composición del aire Es una mezcla ¿No? Homogénea Porque tiene nitrógeno Y oxígeno Ya continuamos Ahora sí Hablemos De solución De acuerdo Otra clasificación Amigos Según cantidad Uno sería Otra clasificación Según cantidad De soluto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Solo son caritas Feas Pero eso Lo haces Operar Ya Ya Botox No hay que cirujano Para esa cara Más carapichato Más barato Ya vamos Solución Diluida Ahí está Diluida Es cuando pones Poquito Soluto Por ejemplo Agua azúcar Poquito azúcar Le echas Pero hay un momento Que le echas Regular cantidad Se llama Solución Concentrada Ya Si lo echas Regular cantidad Pero cuando disuelve Ya no se disuelve Se llama Solución Saturada Saturada Y finalmente Amigos Sobresatural Saturada Eso es cuando Echas mucho Pero hay que subir La temperatura Buena Buena choza Pero en van No ha pasado años ¿No? ¿Por qué le vacilan A choza Así cara? ¿Eso no es daño Psicológico? No Pero Pero más antiguo Yo pienso Que es La señorita De papaloro Es más antiguo Choza Está bien Solución Diluida Es cuando echas Mínima O poquita cantidad O pequeña cantidad Ya mínima cantidad De soluto Vamos a adicionar Poquito Pero Como pobre No más hechas Ya poquito Solución concentrada Moderada cantidad Regular cantidad Aquí es moderada Moderada cantidad De soluto Ahí está Ahora Saturada es Cuando echas Máxima Ya no Máxima cantidad Que se puede disolver Por ejemplo En agua Vas echando azúcar Lo agitas Y disuelve Pero hay un momento Que llega Cuando agitas Ya no se disuelve Eso sea Miel No es todavía En la base Aparece cristal De azúcar Eso se llama Saturada Chatos Ya A mí el casero Es sobresaturada Máxima Cantidad De soluto Que se puede disolver Pero esto es A una temperatura Ambiental O sea El agua Quiere que ser Temperatura ambiental O sea fría Ya Como tu corazón Tiene que ser frío Ya Como tu cerebro Tiene que ser Friazo No mejora nunca Carajo Ya Sobresaturada ¿Cómo es? Es cuando lo calientas Es agua Y puedes aumentar Más azúcar ¿No? Cuando calientes Ya se puede disolver Inclusive puedes aumentar Más azúcar Y así sacas miel casero Ya ¿No? Eso traemos Casa en casa ¿No? Señor quiere mielcito ¿De qué es? De abejorro Es así ¿No? Ahora una chupadita La has chupado ¿No? Así ¿No? Claro Ese se llama Máxima Máxima Chancaca No es Chancaca Es mezcla heterogénea Chato Ya Máxima Cantidad De Soluto Pero esto Hay que subir La temperatura Bueno Ya Así se prepara Miel casero Por ejemplo Nosotros muchachos Vendemos miel Pero no tenemos abeja Por si acaso Eso Ni siquiera azúcar Antes era con azúcar Ahora lo preparamos Con Nada Ahora preparamos Con Glucosa ¿Conocen glucosa? Hay un compuesto químico Que se obtiene Por derivado de petróleo Petróleo Es de Petróleo Hacen eso Glucosa ¿Ya? Entonces Eso lo preparas Agüita Y le vendes Ve chibolos No se dan cuenta ¿Ya? Ya Igualito A la vista Pero para darse cuenta Un miel de glucosa No se ransea En cambio Miel de abeja Se ransea Porque tiene grasas En cambio El otro no tiene grasas ¿Entendió? Si tu miel Nunca cambia de color Esto no es miel Es glucosa Pepilo ¿Ya? Así nomás ¿Ya? Así muchachos Así construyo Mi hospedaje Vendiendo miel ¿Ya? Por chancaso ¿Ya entonces? ¿Cuál viene En el examen muchachos? Diluida Concentrada Saturada Sobresaturada Generalmente En el examen Viene esta Esta dos Cuidado Los demás No vieron Por joder Nomás Y rellenando Ya diluida Es cuando dice Mínima cantidad Esto Grábate En cambio Saturada Es cuando dice Máxima cantidad Ya si no dice Nada de temperatura Ponle Satural En cambio A la vista Sobresatura Te va a decir Temperatura alta Ya En este caso No es necesario Que te pongan Ni siquiera Temperatura ambiental ¿Está bien? Ya carajo Vamos siguiente Continuamos Unidades De concentración ¿Cómo se mide Las unidades De concentración De una solución? Porcentaje Buena Pepito Pepito Ese KTM Me lo guardas Ese Kawasaki Me lo pone Sombrita Hay un Kawasaki Negrito Hoy no juegas Hoy no juegas Hoy chato Nunca juegas Con sentimiento A veces Es como hablar De mi mujer Hoy ¿Qué pasa? Ya vamos Aquí Hoy como que no tiene Tampoco somos Tan feos Por si acaso Ahora sí Unidades Vamos Unidades Físicas Tú no tienes Nada Mi cerebro Tienes Unidades físicas Si hay unidad física También debe haber Unidad Química Química Buena chatos Primero vamos A hablar Unidades físicas Si hay Pepitos Dentro de eso Tenemos Porcentaje De Hablame Pipilo Porcentaje De masa En Masa O tu plumón Está bravo Su punta Hay que cambiar Su punta Alguien puede Llevar Y puede Pulir Para mañana Tajador No Tajador No Con guilete Se puede Pulir Este Hay Experto En puliendo ¿Tú crees Paras puliendo Señoritas? ¿Tu amigo Es? Este debe ser Cabrazo Entonces Porcentaje De masa Así simboliza ¿No? Ya Porcentaje O sea ¿Estás hablando De chozas? Ah ya Chozas Cuídate Chato Chamar Chato Así me diría A mí Yo le saco Chocitas Chato De aquí A todos Al ojo No más Chachosas Fuera A mí Así Si me burlaría Yo le saco Chocitas Chato Yo le saco Casonas Ya vamos Aquí Porcentaje Pasa Como Alla Lo pone Masita Arriba Abajo También Ya está Arriba ¿Qué va? Soluto Solvente Solución Aquí se pone Papá Soluto Aquí Abaquito Solución Esto se multiplica ¿Por cuánto? Por cien ¿Por qué Por cien Pepilos? Porque queremos Hallar Porcentaje Pepe Pepe Mongola Ya entonces Esto va a ser Tu primera Formulita Para tu Colección ¿Cuántas Formulitas Debes recordar Mínimamente Para esto Pepitos? Ocho ¿Qué burro eres? Nueve Nueve Nomás Es Nueve Nomás Ya Diez Ocho Te lo saco Un diez Si quieres Dos Porcentaje De Volumen Cuán trata De líquidos O cuán tiene Volumen Se trabaja Con ese Porcentaje De volumen En volumen ¿Cómo se calcula Porcentaje De volumen Pipiolos? De la misma Forma Pero se trabaja En volumen Ya no Entonces más o menos Tu formulita sería así Porcentaje De volumen Es igual ¿A qué es igual? Profesorcito lindo Es así papá Vamos Ponemos aquí Volumen Abajo está en volumen Arriba pones Pero Siempre Soluto Y abajo Lo pone Solución Estos pepilos Lo multiplica Por cien Entonces Es parecido A lo anterior Creo ¿No? Ya Ahí está Entonces ya tiene Su pepe Formulita Number Number two El formulario Número dos Por si acaso ¿Cuántas Formulitas tiene que recordarse Carneritos? Carneritos Nueve ¿No? Vamos Aquí En realidad existe Estos cuatro Aparece Todavía falta Todavía porcentaje Más a volumen Hay otras partes Por millón Pero no lo voy a hacer Porque no viene el examen ¿Para qué va? Ya Para Si viene Abra el examen Ya me buscas Ya me buscas Para pedir disculpas Seguro Ya vamos Por brutearte Yo te voy a regresar Carajo a tu casa Por equivocarte Los ejercicios Vamos siguiente Unidades Vamos amigos ¿Qué unidades serían? Ya hemos tocado Lo que es Físicas ¿Qué serían? Unidades químicas ¿Ya se recuerdan Unidades químicas Pipilos? Sí Vamos Entonces dale Primero La molaridad No es mula Mula es otro Ya esta es molaridad ¿Cómo simboliza Molaridad Pipilos? N M grande No se dice M grande Se dice M mayúscula Ya O chozas Te voto Ya ¿Con qué nombre También se conoce Tito? Con nombre Molar También Molar Se puede decir Molar O molaridad Es lo mismo Pero ¿Cómo se calcula esto? Hay tres Formulitas Mínimo Recuerda ¿No? Pavo Naruto Ahí esta Mono Violador Aquí esta ¿No? Molaridad Es igual Así Número moles Entre volumen Así ¿No? No Recuérdate Este Siempre tiene que estar En mol ¿No Pepito? Mol Y esto tiene que estar Siempre en litros Esta es la famosa Formulita Mano virgen O mono Violador Así nos recordamos Algo Siempre volumen Tiene que ser De solución Tiene que ser Siempre en litros Por si acaso Se falló Hasta eso Carnerito Te voto Por burro Vamos Siguiente La mar O papalaro Te voto Molaridad Aquí es igual También No sé si recuerdas Número moles Aquí es igual Masa entre No mames La raya ¿Está bien? Eso Reemplazamos En vez de N ¿Qué daría entonces? Masa Entre masa molar Por volumen de litros Ya está ¿Cómo nos recordamos Esta formulita? A ver Chozas Contigo Vamos a probar esto Ya Ya Chozas Chozas Repite conmigo Chozas Ya dale Vamos a repetir Ya Vas a repetir Sin miedo al éxito Vamos Chozas Mono Violador ¿Está bien? Mono violador Aquí Mamá Mamá Me Repito Me Violaron Repite Volumen ¿Cómo que volumen? Repíteme conmigo Ya Mamá me violaron Carajo ¿Qué tan difícil Hablar eso? Es una fórmula Nomás ¿No? Ya Mono violador Mamá me violaron ¿Está bien muchachos? Eso te recuerdo Dos formulitas ¿Haces tres cuerdos Mariscal? ¿O cómo te recuerdo esto? Mono violador Carajo Vas a confundir O mano virgen O mano violador Si es posible ¿Eso? Mariscal ¿Cómo te recuerdo esto? Mi mamá me violaron Ay mamá me violaron Muy pesado Sería para tu vieja ¿No? Tu vieja automáticamente Va a pensar ¿Quién fue? Así ¿No? Entonces tú le dices Chini Un inocente Puede estar acusado Feamente Entonces amigos Delante de tu vieja Dirás Mamá me vieron Mamá me voltearon Mamacita mía vuelve No sé Cualquier cosa Te inventarás Ya mamá Mamá me volaba No sé chata Mía mi mamaba No 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 da No da Esa formulita aplica ¿Se entendieron? Entonces tu casa Ni broma Solo aquí se aplica Vamos a violar Por si acaso Otra formulita Molaría es esto 10 Se multiplica por la densidad Se multiplica por el porcentaje de masa Se divide entre masa molar Así ¿No? ¿Cómo nos recordamos Chosa? ¿Has dicho? 10 de marzo Más Esa es la formulita ¿No? Entonces tenemos otra formulita De molaridad Eso es Ya está muy bien Amigos ¿Cuándo se aplica mono violador? ¿Cuánto da masa? No ¿Volumen? No ¿Cuánto da moles? ¡Me carajo! Si hay moles O te pregunten moles ¿Cuánto aplica mamón violador? ¿Cuánto da masa? O te pregunten masa ¿Cuándo aplico 10 de marzo más? ¿Cuándo te da densidad? Me chatos ¿Eso no recuerda? No se recuerdan amigos El pavo Naruto Y a pavo Naruto El otro era pavo Mama Rata Siguiente Pepe Burro Puma Dotero Ya Dotero El otro ¿Cuál era? Pavito 1 Pavito 2 Ahí está Solo tienes que recordar Es básico la fórmula De gases ¿Cuándo aplicabas pavo Naruto? ¿Moles o no? ¿Cuándo aplicas pavo Mom Rata? ¿Masa? ¿Cuándo aplicas pavo Dotero? De densidad Eso tienes que darte cuenta Este es parecido Ya mono violador se aplica Cuando hay moles Vamos a violarlo Cuando hay masa Y el otro será densidad ¿No? Parecido ¿No? Ahora ¿Cuándo aplicamos pavito 1 Pavito 2? Cuando te da dos parámetros Dos veces ¿No? Repite Ese es parecido también Aquí hay otro Pero ya no es pavito Aquí es Chinín violador 1 Es igual Chinín violador 2 A la vista ¿Cómo que a la vista? Esto es la fórmula Ya entonces Parecido a gases Es esto ¿Gases se puede resolver Sin fórmula? ¿Se puede hacer Sin fórmula gases? No Igualito Soluciones sin fórmula No se puede hacer Si usted con soluciones Con fórmula ¿Está bien? Ya carajo Champeando Champeando ¿Qué va a ser tu vida Champeando carajo? De razón no ingresas Dos El otro Normalidad Normalidad se recuerda ¿No? Normalidad Se simboliza Con N mayúscula Chayna chata papá Y esto también se conoce Con otro nombre Normal también Normal o normalidad ¿No? Igualito como el otro Molar o molaridad Así es Ahora ¿Cómo se calcula La normalidad? Aprenda Normalidad se calcula Pepitos Normalidad es igual Molaridad Por teta Esta es la formulita Por si en caso Entonces amigos Problemas seguramente No sabes Cómo sale teta ¿No? ¿Sabe calcular teta o no? Algo Ya Ese teta ¿Qué es? Es un parámetro ¿No? Ya es un parámetro No es como en curso Que no sirve ángulo No este En curso que no sirve Dicen creo que ángulo Al teta Pero aquí Es un parámetro Y cómo sale Ese parámetro Ahí está Chosa Tú sí Antes de la pandemia Eso cosita Hemos hecho Señor Chosa Cómo no Entonces aquí Depende de la sustancia Esto ¿No? Si se trata De una sustancia Ácido Otro puede ser De la sustancia Es base ¿No? Si es ácido ¿Qué cosa se contabiliza? Cantidad de hidrógeno Si fuera base Cantidad de OH Eso tiene que ser mínimo Si sabe esto Sale peteta inmune A ver te pruebo Probando a mis pepe amigos Y a dos Dice ¿Qué dicen? ¿Dos sale primero? Si es ¿Por qué sale dos pepitos? Hidrógeno hay que buscarlo Aquí sale tres ¿A qué cuánto sería Teta Uno Buena Si fuera base Base tiene OH Siempre Significa Pepe burros Podemos tener este compuesto ¿No? O podemos tener Pues un hidróxido De calcio Así ¿No? ¿Cuánto valdría Teta en la primera? En la primera Vale uno En la segunda Valdría dos Porque OH Hay dos ¿Entendieron? Eso tienes que aplicar Pepe burros Ahora sí Hablemos ¿Qué pasa si tú has preparado Agua con azúcar Pero está bien dulce ¿Cómo soluciona? Aumenta Agüita ¿Eso se llama? ¿Cómo se llama ese proceso? Diluir O dilución Entonces hablemos de dilución Pepe Diluir es bajar O subir la concentración Bajar Entonces aquí vamos a aplicar Para bajar la concentración ¿Qué hacemos? Aplicamos una formulita ¿No? Madre Ya vamos Disculpe Vamos Dilución Dilución es amigos Palabra clave ¿Qué es? Siempre agregar agüita ¿No? Este tienes que recordar Si tu examen dice Agrega H2O Ahí es papá Esta es dilución ¿Ya? A ver Si tú compras tu alcohol medicinal ¿Cómo lo tomas? ¿Lo tomas así como alcohol medicinal O lo preparas? Lo prepara Lo prepara Para que sea más rico ¿No? ¿Qué cosa adicionamos? Gaseosita o agüita hervida Ahí está Tu agua de caño No más gaseo Nada potable Eso que es cierto Alcohol desinfecta Ya Así nomás ¿No? También se puede hacer eso ¿No? Pero más rico sale Con agüita hervida Si no con gaseosita Más rico sale Entonces para eso ¿Pero qué hay que hacerlo? Hay que calcular ¿No? Para eso se aplica Una formulita todavía ¿Ya? A ver ¿Cómo es la formulita? La formulita Si concentración 1 Por volumen 1 Es igual Concentración 2 Volumen total ¿No? ¿Por todos? Chato Habla bien Yo más bien diría así Y nin violador 1 Y nin violó a todos 2 Ahí está Acá A chozas violado 1 Chozas violado por el tutor Ahí está Doble Ahí está Ah también Seba pero se escribe con eso Ope me pongo el Seba No es con ese de tapo No importa No importa ¿Cómo que no importa? Por eso no ingresas Pe carajo Vamos Aquí es igual Volumen total Chatos Acá se me ha preguntado De la termotecnia Oye todo responde Volumen 1 Más volumen de H2O E si tú aplicas Por ejemplo Yo cuando estábamos en la universidad Muchachos Y ahora trome preparando tragos Sí Rappertur Ay no jodas ¿Cómo que rappertura carajo? Tú eres rapperturo Te apuesto a mi edad Ni siquiera vas a ingresar todavía Verás No va Ya Dos carreras Yo me compraba amigos Yo me compraba ese tiempo Pues mi traguito Pero siempre En la universidad Mínimo Nunca debe faltar tu trago Si te falta Te falta cerebro también O sea así es ¿No? Está relacionado Estás muchachos Yo me compraba alcohol Pero Alcohol ¿Pero qué alcohol? Alcohol medicinal Ya No Alcohol medicinal No baja la vista Lo que baja es alcohol Metanol Eso de alcohol De madera Eso sí Te deja ciego Eso que te venden Alcohol Ese cañazo Eso sí te baja Etanol no Etanol Bueno para Es bueno Tomar muchachos El cuerpo necesita Para su reacción química Por si acaso Ya Yo me compraba un litrito Pero un litrito Pero siempre buscaba calidad ¿Qué significa calidad? Mayor cantidad de alcohol que tenga Pero Más o menos ¿Cuánto de alcohol? Buscaba yo Buscaba pero hay 96 A 70 grados Hay 98 ¿Cuál buscaba? 98 Si al 100% sería ideal Pero no viene 100% Pero Entonces 98% de alcoholcito Yo me compraba Un litrito Suficiente Muchachos Para todo el cumpleaños Por si acaso ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para tomar? Hay que preparar Pero no Porque alcohol medicina A ver Tómate así Es como pasarse un carbón Pechato Esas Quema Pe Está muy fuerte Entonces ¿Qué hacemos? Le preparamos Le preparamos otra botellita Más grande De hecho De hecho Aquí ¿Cuánto por ciento Tiene que ser tu alcohol Para tomar rico? 100 grados No ¿Porcentaje? ¿Cuánto por ciento? 10 a 12 Si es 13 Ya muy fuerte Ya 10 está bien La cerveza Por ejemplo Tiene 5% Es rico ¿No? Entonces cuando es un poquito Más mejor también Pero cuando pasa mucho Ya muy No vale Con 12% Se toma ¿No? Ya yo tampoco Nunca he tomado Pero por cultura general Eso lo sé Pero no lo sé Ya entonces Yo no sé Cuánto volumen saldrá Pero ¿Cómo se obtiene esto? ¿Qué haces en tu casa tú? Le echas agua ¿No? Pruebas Falta, falta, falta Echa Otra vez Falta, falta, falta Sigues Te huasqueas Sigue hecha Echa a la madre Lo has malogrado A tu trabajo Entonces para que no pase Nunca que huasqueas Ni siquiera Yo por ejemplo En la universidad Nunca probaba Pero preparaba Tragos Precisos Ya Aplicaba esta formulita Ya con esa formulita Se prepara Concentración 1 Volumen 1 Es igual Concentración 2 Volumen total Entonces a ver Vamos a preparar Concentración 98% Por volumen Es un litro de alcohol Ya es igual Concentración 2 Tiene que llegar 12% Volumen total Es volumen 1 Que viene a ser amigos Un litro Más el volumen de agua Que vas a adicionar Si o no Esto operas Volumen de agua Sale más o menos Ocho tantos Significa Yo decía A mis patas Échale 8 litros de agua Pero por qué Echa nomás El Dios sabe Así decía Muchachos Y a toda la gente Ya sabía Yo preparaba Preciso Porque yo No era que era Dios Si no Y había calculado Anteriormente Entonces ya solo Tenía que recordarme ¿Está bien? Así nomás se prepara Tragos ricos Chato Claro que por mi culpa Chato Siquiera yo hacía En bien de la sociedad Chato Claro Entonces así se prepara Por si acaso Ya en tu casa Chato De repente tu viejo Está dando alcohol Medicinal ya Ahora se lo preparas ya Tú que sabes química ya Pucha se lo preparas Viejo así nomás se prepara Dices ya Ahora eres Barman ya chato Por si acaso Si de alguna manera Tiene que aprender Si o sea Aunque borracho El que sabe fórmula Ninguna lo prepara Pero preciso Chato Vamos Mezcla ¿Cuándo es mezcla? ¿Cuándo aplica? Mezcla es cuando tienes Dos soluciones Pero con diferentes Concentraciones Por ejemplo En un vaso tienes agua Pero Agua azúcar Pero no tan dulce Poquito nomás En la otra bien dulce Si lo juntas ¿Qué sale? Normal Normal Un poquito Regular azúcar ¿No? No es que aumenta Ahora vamos a pensar Por ejemplo Yo cuando estaba En la universidad Yo me compraba Mi traguito Calidad para mí Ese tiempo Porque no tenía plata Pobre carajo Pero también tomaba trago Para tomar trago No hay que tener Siempre plata No siempre Un litrito Me compraba Había un trago Cuando estaba Preparándome O cuando estudiaba Ya Marca Conocí Chato No sé si ahora existe Triple E Que rico trago Si 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 existe Yo no compro Ya peso Ya superé De ser pobre Entonces ¿Cuánto por ciento De alcohol Trae esto? Máximo Trae 10% 10% Máximo En cambio Los amigos Que tenían plata Más que nada Eran del brai Esos cocaleros Tenían plata Como cancha Entonces Se compraban Otro trago Ellos De calidad Chato Calidad Generalmente Se compraban Pisco Espatas Pisco Un litrito De pisco De hecho Le costaba caro Yo le decía Invita a tu piscito No puedo Dicen Se vuelven Tacaños Entonces vas al sentimiento Y le dices Hoy quiere aprobar matemática Si Entonces invita a tu trago Así tiene que ir al sentimiento Los de brai Tendrán plata Pero no tienen cerebro Eso ya Recuérdate Sean precios Y amigos ¿Cuánto por ciento De alcohol Tiene pisco A ver Alguien sabe Cultura general 45 a 50 Según la norma Hay que pensar Que tiene 50% Si lo juntamos Esto ¿Cuánto por ciento De alcohol sale? 60 ¿Qué bruto eres? ¿Cuánto sale alcohol? Seremos borrachos Pero nadie nos engaña Carajo Un recipiente De hecho grande Porque es Un litro más Un litro Dos litros Alcohol no sale 60 Sale 30% ¿Quieres probarlo? Ya Ahora imagíname Tienes agua Agua como decían Agua no tan dulce Con el azúcar Pero agua azúcar No tan dulce Otro tiene bien dulce Si lo juntas Sale más dulce No sale intermedio Parecido pasa En alcohol ¿Qué carajo? No va a aumentar Alcohol lo que aumenta Es volumen La concentración Amigos Para eso se aplica Esta formulita Aprenda Para que nadie te engañe Concentración 1 Volumen 1 Más Concentración 2 Volumen 2 Esto va a ser igual Concentración 3 Volumen total Esta formulita ¿Se aplica? Ya Si Volumen total Aquí es igual Volumen inicial Más volumen Del otro recipiente No entra agua En una mezcla Agua solo entra Cuando quiere bajar La concentración Se llama dilución ¿Entendieron? Entonces en este caso Si quieres salir Como sale 30% Aplica la fórmula Y entenderás como sale ¿Se entendieron muchachos? Si Oye Aplícate Que bruto eres No puede carajo Concentración 10% No puede así Multiplicar 1 Más 50% Por 1 Es igual Concentración 2 No sabes Vas a poner X Pero Volumen sabes La suma de estas 2 2 ¿Cuánto suma de esto? 10 Más 50 60 Entre 2 ¿No sale 30%? Así sale Así han hecho Chosa se dio cuenta Porque toma también Toma ¿no? Claro Alguna vez ¿no? Pero muchachos Yo nunca tomaba A tu edad Nunca tomaba Cuando inicié a tomar Por primera vez Cuando ingresé a la universidad Sí Primera vez A los 5 Al 21 años Yo tomé Primera vez Ingresé Entonces Mi viejito Me dijo No hay que tomar Para festejar Pero viejo Yo no tomo Pero toma nomás Peseas ingresado Me dice Entonces Ya tomé Por primera vez Después Inicié mis clases Pucha yo no tomaba También Porque ya era hermano A ese tiempo Hermano No podía tomar Por mi religión No podía Pero hay un momento Que primer ciclo Llevé 7 cursos Pero jalé 6 De 7 O sea Solo aprobé 1 Pero mis patas Eran burrazos Pero habían aprobado 6 Y unos habían jalado O sea Yo al revés Entonces yo busqué ¿Cuál era mi problema? Entonces yo preguntaba Mis patas me decían Oye Pucha tú tienes problema Creo Sí más o menos Eras No sé Peseas Jalé todo Entonces me decían Vamos a buscar tu problema Me preguntaban ¿Tomabas cuando estábamos estudiando? ¿Qué cosa? ¿Alcohol? Nada Peseas Que va a tomar Yo soy hermano Ahí está el problema Chamar Te encontraron mi problema El problema era No tomar trago ¿Ya? Entonces después Al siguiente ciclo Ya yo ya ¿Chatos quieren tomar? Tengo cañita Así pero Me ofrecía ya Y al final Pucha tomábamos así ¿No? Hasta que Muchachos Cuanto más De verdad Hasta los exámenes Que ibas a dar mañana Ya tienes una semana antes Ya tienes en tu mano Hasta inclusive resuelto Ya De verdad Cuanto más Todos tienes Pucha amiguitas Amiguitas tan tenías De enfermería Todos tenías Hasta su examen Los resolvía yo Claro Chatos Eso era Entonces Desde aquí inicié Tomar Pucha Todo el curso aprobado Por eso yo terminé Los cinco años Exactito Si de verdad Entonces amigos Yo inicié Como hermano En la universidad Terminé también Como hermano Pero hermano De la botella Por si acaso Si si Eso tienen que saber Chatos Oh Chatos Ya Neutralizan Ya Así es Me chato Así es Ya vamos aquí Neutralización Cuando aplicamos Neutralización Aprende Se aplica Cuando tienes Ácido por aquí Y al otro lado Tienes una base En su contra ¿No? Ácido ¿Qué sabor tiene? Ácido ¿Qué sabor tiene? Sabor ácido ¿Cuándo es mi sabor ácido? Sabor agrio El ácido es agrio En cambio una base ¿Qué sabor tiene? Agrio Amargo Si lo juntas Agrio Amargo ¿Qué sale? Rico No Sale sal Es la única sal Pero Prueba Prueba Un amargo Con un ácido A ver Júntalo Con un agrio Sale sal Ya Ese sal Se llama Neutralización Claro Pe Pe ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Tú acá de mí? Papaloro ¿No? Casi dije Pepe loro A papaloro Vamos aquí Cuando es ácido Base Si son contrarios Se aplica Esta formulita Normalidad del ácido Por volumen del ácido Esto va a ser igual Normalidad de la base Por volumen de la base O sea ¿Cómo me recuerdo? Nava Nava fuera su esposa ¿Cómo se llamaría su esposo? Ahí está Nava 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 Así me recordaba ¿No? O si no No va Ni viene Así La idea es que Apliques nomás Esas formulitas Mis estimados amigos ¿Cuántas formulitas Lo cuentan? Pepitos ¿Cuántas formulitas Lo cuentan? Nueve Los nueve Tiene que recordar Nueve Diez Nueve Recuerda Entonces vamos a poner Formulitas Vamos a enumerar rapidito Esto sería Uno Dos Tres Cuatro Alamario Cinco Seis Siete Ocho ¿Cuántas bolas ve? Ocho Nueve bolas Ocho Once ¿Puede prestado Resaltar Otro plumón ¿Quién tiene? Otro color De plumón ¿Tiene? No hay Entonces trae Tu resaltador Si te préstame A pastel no Señorita Esto sí creo A ver Vamos Formulario número uno Pepitos Se ve Se ve No se ve Tu perdecito Pero mi problema es Tuyo es tu material Ya Este es Formulario número uno Se ve Formulario número dos Formulario número tres Formulario número cuatro O anoto Tú anota en tu cuaderno Formulario número nueve Seis Formulario número siete Formulario número ocho Formulario número nueve Ya Eso borras Porque tú Era tu resaltador Era lo borras ¿De quién era? Tú y yo ¿No? Gracias Ya amigos Ahí están Formularios Enumeraditos Y lo tienes listo Eso debe tener siempre presente En tu mano No mariscali no De pavo naruto También tienes así ¿No? Enumeradito Ya está Y amigos Ahora sí Para terminar ¿Qué significa C? ¿Qué significa C? Concentración ¿En qué unidad tiene que estar? ¿Moles? ¿Cuándo has visto concentración en moles? Ah Molaridad Sí ¿En otro? Porcentaje Buena A la madre ¿Qué anotaba aquí? Carajo ¡Uy carajo! Fíjate ¿Qué razón? Parecía Largazón Como mío era Ya Unidades de concentración Vienen a ser estas ¿No? Aquí están Numerados Entonces Uno sería porcentaje Otro sería molaridad Y otro sería normalidad Cualquiera Porcentaje También entra En vez de C Ahora Cualquiera Volumen Este V es volumen ¿No? ¿Pero en qué tiene que estar? ¿En qué unidad? ¿Siempre litros? No Aquí puede ser litro Puede ser mililitro O puede ser centímetro cúbico Cualquiera vale Cualquiera vale Aquí Pero aquí Mono violador Mono violador Ahí sí sí o sí litro Por algo estoy poniendo L ¿No? Sí o sí litro En cambio En los otros casos Puede ser mililitro O litro Cualquiera vale ¿Ya pepitas? ¿Quedó claro no? Entonces entramos Zona más importante Los pepes Ejercicios Clavea Ya le terminó Ya Carneros ¿En qué número se encuentra? Seguro en cuatro 15 Carneros Díganos De una brada Guachos ¿En qué número se encuentra? Pachos En cuatro seguro Como siempre Carajo En Pepe Boletín Número cuatro se encuentra Y ahora sí Vamos a resolver ¿Alguna pregunta A los que está resolviendo? Todo No puedo Todo Tengo guardar Para tus hermanitos menores Atonta a mí Oye Mariscal Pasa tu trago ¿Para qué lo botas? Carajo ¿Cómo va a botar eso? ¿Sirve? Ya vamos Aquí Borramos Tú no sirves ¿Sí vas a anotar Con preparar tragos? No Chato Tú no sirves Para esas cosas Ya Chato Si quiere ahorrarse Para tomar barato Compra tu alcohol medicina Este es el remedio Chato Por si acaso En cambio Ese cañazo Es costo Tiene alcohol metanol Eso te deja ciego Eso baja visión Por si acaso Alcohol Que él no se toma Eso se come Con su pancito rico ¿Cuál se come? Algo Medicinal Etanol Seguro En cambio Metanol Eso sí es Te dejas ciego Cegueras No Isopropílico Eso sí es Dañino Para el organismo Hay alcohol Isopropílico También Eso más que la utiliza Para limpieza Por ejemplo Cuando escribes Con resaltador En tu pizarra Para borrar Necesitas alcohol Y su profil Tiner No sé Chato Hoy día Aprenderá Yo le he escrito Ya Pero usted Como se va a borrar Ya Siguiente Rapidito ¿Qué? Chale Vamos malabra Tu pizarra Chato Son que vamos A hacer Pero mi pizarra Acaso es Ya Clave Al toque Libro Quiero No hay clave Ya ponle F ¿Qué es F? 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 ¿Por qué ¿Qué es F? ¿Qué es F? ¿Qué es F? O, Chato Deja de hablar Cojudeces Ya Libro ¿A alguien no le sirve Libro? Por favor ¿Me puede prestar? Sí Prima ¿No has terminado ya? Sí Mary Aumentarle Puedo una cosa Me había pasado Disculpe De cantación no Destilación No más Pero mezcla Heterógena Se hace Filtración Homógena Solo Destilación Pero como hay varios Es falso Entonces sería falso ¿Verdad? Falso No puede Primo has hecho Mata primo Aquí lo puse Ya la fallaste La maria Un error ya para la señorita Vamos a dar Palmadas Los tres mejor ya Ya vamos ya Indique verdadero o falso respecto a las soluciones Sus componentes pueden separarse Por proceso de filtración, decantación, destilación Solamente destilación Porque se trata de mezcla homogénea Por lo tanto no puede separarse por filtrar Filtración se aplica cuando es mezcla heterogénea Entonces la primera es falso pepe burro Por esa palabra filtración Dos, está formado por solvente Y uno más solutos Verdadero soluto puede haber uno a masa Pueden presentar dos fases Falso pepitos Hasta que hay clave Pero aquí hay cuatro preguntas Entonces Aquí si tú aumentamos Aumentamos ya Para Ahora generalmente el solvente Es el componente mayoritario Que dispersa partículas soluto Verdadero no Entonces esto así no me haya Pero aire no me haya Así no me haya Porque no hay alternativa Así pep Aumenta la uve Y no joda Chato y marca Ya está Solucionada Vamos siguiente Amigos Pregunta número dos Confirmado Cachalote Que dice Amigos Ustedes saben que es acosa A que llaman acosa A la solución líquida También llaman acosa Por si acaso Voy a poner mejor Para que tomes foto Igual no vas a entender Ya solución acosa O solución líquida Es lo mismo En otras palabras Aquí decía pepito Solución líquida Y el otro sería Solución gaseosa Solución gaseosa Ya Ahora si ¿Cuál es la respuesta? Dijeron Cachalote ¿Por qué no puede ser la A? ¿Por qué no puede ser la A? Formol Formol es solución líquida Pe está bien pe Vinagre también está bien Salmuera también Gasolina también ¿Quién me va a condicionar Si va a ser o no va a ser? La gaseosa Ahora si Neblina Si es solución No es solución Neblina es mezcla de heterogéneos No podría ser solución Otro Humo también es heterogénea Aire si es Pero leche ya sería líquida Gaseosa sería Aire Muchachos La respuesta es Salmuera y el aire Salmuera es agua más Agua más sal Y el otro amigos El aire Aire es gaseosa Pepitos La respuesta era La C de Chirin Vamos Siguiente pregunta Número 3 Confirma Que es la B de vaca A ver que dice Dice la solución Que tiene Pequeña cantidad de soluto En gran cantidad de solvente Significa Es poca cantidad O muy poca cantidad De soluto O podríamos decir Mínima cantidad también Entonces si dice mínima Cantidad de soluto Que sería Hablado de mínima cantidad de soluto Se llama solución Se llama solución Dino Solución diluida Sería Solución diluida La respuesta correcta Exactamente Es la B de vaca B de vaca Vamos Siguiente A la madre Fallaste cuatro A la madre Corre hijo Al toco ¿Cómo vas a fallar? Ya Ya ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho Pepe Mongola? ¿Qué dice? Te lo marco ¿Cuántos gramos de sal? ¿Qué significa cuántos gramos de sal? ¿Soluto, solvente o solución? La sal es soluto Entonces en otras palabras Te estaba preguntando ¿Cuánto es masa de soluto? Esto te está preguntando Pero te da solución ¿Sí o no? ¿Cuánto es solución? 60 mil litros Entonces Masa de solución Es 60 gramos 60 gramos Y el porcentaje También te da ¿Sí o no? Porcentaje Masa es 20% ¿Qué michas has hecho carajo eso? ¿Dice que sale seguro? ¿Qué formulita aplicaron? Pabonaruto Chato Te voto ¿Cómo vas a hacer Pabonaruto? Ya Pumadotero ¿Cómo vas a hacer? Aquí no hay Pumadotero Fíjate Fíjate Mamán violaron No La uno Pabito No hay Pabito La uno aplica Entonces Porcentaje de masa Es Masa de soluto Multiplicamos por 100 Entre masa de solución Esta formulita Tienes que aplicar Ahora Ahorita Conoces Porcentaje Conoces soluto No Esto te pregunta 100 conoces Solución También conoces Amigos Amigos Creo que lo que conocemos Ya está Solamente hay que despejarlo Y reemplazarlo Despejamos A la vez Reemplazamos Masa de soluto Quiero calcular Sería igual ¿Sí o no? Este porcentaje Dice 20% ¿No chatos? ¿Cómo lo utilizamos? 20 entre 100 Utilizamos siempre ¿Sí o no? Pero en este tema De soluciones No se usa Ya no se No se usa esto Esto está mal Si es 20% Solo se utiliza 20 ¿Por qué? Ah En la fórmula Aparece ya 100 Por eso No se utiliza 20 Entre 100 ¿Entendieron? Ya Si viene porcentaje Solo el numerito Hay que usar Solo 20 No 20 entre 100 Ya Entonces este porcentaje Dejamos 20 queda Ahora esta solución Pasa a multiplicar ¿Sí o no? 60 Y 100 Pasaría Dividir Amigos Viene la matanza Abú Abú Bola ciano ¿Qué daría? 2 por 6 Es 12 gramitos Esa es la respuesta Hemos terminado Ya Así nomás Esa es la respuesta Pero ahí también Hay otra forma De resolver Por si acaso Otra forma es Solución ¿Qué es? Es más simple Claro que sí Solución 60 gramos ¿No? Solución Quiera amigos El todo ¿Sí o no? Todo ¿En porcentaje ¿Cuánto equivale? Si es todo Al 100% Pechato Ahora sí pregunta Si te doy 20% Aquí dice 20% Te doy ¿No? ¿Y cuánto sería? Es ahí callar X Sería lo que mira X Si ponemos por aquí Aquí sería 60 Por 20 ¿Sí o no? Se van las bolas Igual Y la respuesta Sale amigos 12 gramitos ¿Qué te pareció? También se puede resolver Por regla De 3 Simple Usted Usted elige Con la fórmula O regla 3 Simple Si sabe La fórmula Vacán Si no lo sabe Tienes la otra Posibilidad ¿Quién Micho Se ha hecho? Profesor Se dice 3 5 Dice 7 8 Me confundí Es que estaba Claro Pero ese error Te puede Costar Un ciclo Por si acaso Tú sabes El ciclo pasado Se ingresó Por poquito Te quedas ¿Tú sabes Su historial De Serpa? Ese pata Primer exam Vacán Segundo exam Vacán Tercer exam Locado Así te puede Pasar Y Serpa Debes saber Cómo se sufre Cuando no se Ingresa Por unas preguntas Vamos 5 Rapito 5 ¿Cuál es su respuesta? Esto también Lo malograste Ay carajo ¿Cómo vas a bañar Esto bien? Ahora espera Beso 15 15 No 5 La madre ¿Qué está pasando Contigo? Ya No Si está bien Si está bien Por ahora Ya 5 Una botella Cerveza Es rico Chatos Pero aquí no dice Que es rico Dice Una botella Cerveza Tiene 620 mil litros ¿Qué significa Amigos Una botella O sea Toda la botella ¿Qué viene a ser? Soluto Solvente Solución Hablo Toda la botella ¿Qué es eso? Solución Entonces tú pones Volumen de solución Me está dando Solución ¿Cuántos pepitos? 620 mililitros Después Después ¿Qué más dice? Número 5 Estamos Luego dice 5% Volumen Porcentaje De volumen Pipiolos Es 5% ¿Qué más Me dan? Luego dice Pepitos Determine Volumen De etanol Amigos En la cerveza Etanol Al golpe ¿Es bastante o poco? Poco Entonces si es poco ¿Qué sería? Soluto Solvente Solución Soluto Aquí hay que reconocer eso Siempre hay que reconocer De qué trata Soluto Solvente Eso hay que buscar siempre Entonces esta es mi Pepe pregunta ¿Qué fórmula aplicamos? Fíjate Fíjate la pizarra No hay ¿Dónde hay pavo naruto? ¿Dónde? La 2B La mano El chivolo que me está diciendo Pumadotero Le cuadriculo Ya baño Ya chato Ahí arreglamos Nuestras diferencias Ya aquí Solución ¿Por qué chozas Ya no se achora Un día le llevé al baño Casi parapléjico Ha regresado ¿Sigue? ¿Malogrando? Ah ya Porcentaje Acuerdo que Que chozas Estaba casi parapléjico Ya eso Pregunta No es la misma cosa Solo volumen ¿No? Ya entonces Vamos volumen amigos Volumen absoluto Es igual Porcentaje 5 Nomás se copia Solución Tenemos 620 Entre 100 sería ¿No? Entre 100 Se van bolas ¡Aú! Ahora si Quinta 1 Quinta 2 62 Entre 2 Sería amigos 31 Mililitros Esa es la respuesta Para esta pregunta Facilito Amiguitas de carneritos ¿Estás resolviendo? Amiguitas ¿Estás resolviendo? Volando creo 16 A 16 A 16 Chúpate ese chato Gorditos ¿Cuándo caras cambiarás? ¿Estás seguro Estás superando A 4? A 1 de tarea A vacancia A vacancia Por fin Has superado De ser gordo Venga Vamos aquí Continuamos ¿Por qué soy malo? Discriminador ¿Por qué Discriminador Yo te digo La verdad No mafe O no Nadie ¿Seguro un gordo? No ¿Qué va a ser un gordo? No Nadie me ha atrasado Yo le he atrasado Sí Como soy guapo Yo distinto Pero Chicano O Ticona Ya no está en Perú Por si acaso Ticona ya está En otro país Por si acaso Vamos Siguiente Número 6 Pepitus Hablo 6 ¿Cuánto salió 6? ¿Qué? 20% Si está bien Entonces 20% Amigos 6 Dice Sale B de vaca Chosas Sale B de vaca Confirmado Vamos a Entonces 6 Pregunta Cálcule Porcentaje de masa Amigos Lo que pregunta Aquí es porcentaje Más a ¿Cuánto es? Lo que más me da 6 Dice Solución preparada Disolviendo 40 gramos De hidroxido de sodio Ese 40 gramos ¿Qué vendría a ser? ¿Soluto Solvente O solución? ¡Soluto! Bueno Pepitos Entonces Tiene soluto Soluto Es 40 gramos Luego también dice Pepitos El número 6 Aparece 160 gramos De agua ¿Agua qué viene a ser? El solvente Solvente Bueno Pepito Como es gramos Masa vamos a poner Masa de solvente Pipiolos Es 160 gramos ¿Qué formulita Aplicamos? La primera Buena Entonces la formulita Que vamos a usar Es porcentaje Masa Es igual Masa de soluto Multiplicamos Por 100 Y esto Dividimos Entre masa De solución Ahora si Reemplazamos Rápidamente Pepitos En la formulita Porcentaje Nos pregunta Esto va a ser Mi Pepe Pregunta ¿Solutos Te hay? 100 también Ah solución No hay No hay O te falta Solución Se obtiene Sumando Soluto Mas solvente ¿Sí o no? Carajo Súmale peso ¡Prag! Si lo sumo Ya sale Solución Ya Solución Es igual Profesor 200 gramos Tenemos esto Reemplazamos Y sale La respuesta Vamos entonces Porcentaje Masa Pepitos Entonces sería Soluto Tenemos 40 Pepitos Por 100 Eso se divide Entre 200 Se van las bolas Dos bolas Un Bola 40 Entre 2 Pepitos Sale 20% Esa es la Pepe Respuesta Para esa pregunta Facilísimo ¿Has salido Mariscal Inveso? Un rechín Estás marcando Carajo Yo estoy Dice la pregunta Justo Rápido La madre Es marcar Si en tu Anterior Salón Resolvías ¿Qué pasa Aquí? Te has sentido Medio inútil A mal de altura Le has dado Mal de altura Nunca has subido A este nivel Papá A la madre ¿Qué te enseño Tu enamorada Pe? Ah no No es tuyo De gorritas De gorritas ¿Dónde De gorritas? A cama ¿Sí? Sí Chamar ¿Acaso no tienes Tienes lentes todavía Carajo? A papaloro ¿Al dos todavía? O papá Dosas mucho ¿Cuál es el truco Papá? Colita de zorro Dice ¿No? Ya carajo Va a comprar eso Sí o sí Ya Con eso Chato Mueve Tu colita Nomás dice Ya Solita viene Ya Cabrón Rofe Por favor Si te metes Con ella Conmigo También te metes No mentira Mentira Yo que soy Machazo No puedo No puedo Vamos Siete amigos Ya Guardito Deja hablar Con jodices ¿En cuántos gramos De agua Agua ¿Quieres Bebito? Solvente Soluto Solvente ¿No? Entonces Cuatro gramos Significa masa ¿No? Masa de solvente Pregunta Solvente Esta es mi Pepe pregunta Pepitos Ahora sí Que dice ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy 15 gramos De azúcar Azúcar ¿Qué significa? Es Soluto Pero Soluto Es 15 gramitos ¿Qué más te da? Te da Pepitos ¿Cuál sería Su concentración? No La cual Tiene una concentración 10% de masa O sea Porcentaje de masa Tiene 10% ¿Cuál es tu respuesta? Los que marcaron 150 Esos son burros Por si acaso La respuesta es La 135 La C sale ¿Berdos? ¿Qué salida? 150 150 Eso sale ¿Qué formulita aplicamos? O el ciclo pasado Cierras Ya Pabonar Ochozas Ochozas Y a carajo Aya López De repente El camino Te das cuenta A ver Hay que hallar Solución Vamos a hallar Aunque no pregunta Voy a hallar A ver Vamos Más a solución Aquí sería igual Pepitos Intercambio de lugar Esta solución Llevo aquí Porcentaje de abajo A su lugar ¿Cuánto es? 15 Por 100 Entre 10 Aceria ¿No? Se van Bolas Bolas ¿Cuánto sale Pepitos? Sale 150 ¿No? 150 Gramos ¿Esa es la respuesta? No Esa no es ¿Por qué no es? Hoy acabas de hallar Solución Hoy no te pregunto Solución Te pregunto Solvente Chato Tiene que darse cuenta Entonces Profesor Aquí es igual Eso ¿No te recuerda Solución En la sombra De soluto Más solvente? Eso tienes que aplicar Mi papá Masa de solución Profesor Aquí era igual Es igual a Masa de Soluto Más masa de Solvente ¿No? En este momento Tienes esta Solución Que acabas de calcular Que es 150 Soluto Tienes que es 15 ¿Lo puede calcular Esto amigos? Si se puede calcular Entonces Masa de solvente ¿Cuánto sale Pepitos? Solución Que vale ser 150 Eso restas Con masa absoluto Que te dio 15 Y esto sale 135 Gramos Esa es la respuesta La C Sale Lo que han salido Lo que les ha salido La alternativa A Esos son burros Que se den lapo Y vuelvan a resolver ¿Por qué? 135 sale Sale eso ¿No? Carneritos ¿Esto te ha salido? Carneros Ya Carneros Ese carneros Tiene varias enamoradas Por eso te digo Su enamorada La había mandado Ahora al primer piso Con los burros ¿Por qué no traes aquí? ¿Ah? Te vas a quedar mal Porque burraza También era Pero burraza Ya por eso has cambiado Creo O por fe has cambiado Por inteligente Por inteligente Los has cambiado A la madre Ya 8 ¿Cuál es su respuesta? 8 Al ojo Al ojo Chosas 510 510 Ya Si les ha salido La alternativa A En 8 Sientes inútil Es para burros O sea Alguien siente inútil Sale las Sí ¿Cuál es el volumen? ¿Qué? ¿A te ha salido? Ya O chato No jodas A ti te he enseñado El ciclo pasado El mismo ejercicio Por si acaso ¿Ah? Todo el ciclo Me dijiste inútil Ya Eso es como decir Sigue papá Hacia adelante Esa es palabra clave ¿Ah? Eso es cariñito Que tengo hacia ustedes Ya Solución 600 mil litros Tenías Yo siempre soy cariñoso Sí, sí Por eso me voy A las cariñosas Por si acaso Ya Porcentaje de volumen Tú que eres pobre Chato Que vas a ir a ese lugar Ve Te has botado Tu casa Amanecido En serenazo Carajo Juntamente con sereno Ya amigos ¿Qué porbolita Aplicamos ahí? Hoy Deja hablar Con jueves Diga el número La uno Que bruto eres La dos No me volumen La mano Entonces la formulita Que va a usar Para esto Sería esto Porcentaje de volumen Es igual Volumen de soluto Multiplica por 100 Y divide entre solución Pero algo anda mal ¿Qué anda mal? Falta datos Porcentaje Si tiene Soluto Ni siquiera hay Ni te pregunta 100 Si conoce Solución Si se recuerda Esto lo hayas Hayas eso Después Operas Solvete ¿Entendido? Eso habrás hecho ¿No? Carneditos Ah también puedes hacer eso Aquí pones 600 Menos X Pero eso hacen los brutos Ahora voy a resolver Como genio Después voy a resolver Como recontra genio Ya va Primero como genio A ver Ahí está buena Ese si es Geniazo Quiere alcanzarme A mi nivel De repente Es consumir un quino Allá chato Ricocan Tengo que consumir Croquetas Chato Ya Maca O Maca Es cuando no te para Herramientas Dicen Ya 600 Yo no probé Porque yo estoy normal Como sabrá Cultura general Llama eso Vamos Bolitas Dos bolitas Dos bolitas ¿Cuánto sale? 90 ¿No? ¿Eso es la respuesta Chatos? Eso no es Esa Si te ha resultado 90 Ese eres burro Lo que hallaste Es Soluto No te pregunto Soluto Te pregunto Solvente Entonces de nuevo Aplicaré Volumen de solución Voy a restar Pepe Mongola Que estoy hallando Soluto Más Solvente Ya voy a restar Pero niñita Acá estamos en papaloro Vamos Volumen de solvente Es igual solución Que tú Que te digo 600 Entonces ponemos aquí 600 Menos Soluto Que acabamos Oye Deja de hablar Concha Le vale ¿Qué pasa? Ya me está Recuerdando a mi A mi viejita ¿Qué pasa? Mililitros Esa es la respuesta Correcta Mucha chamba Se llama eso A los genios ¿Cómo lo hacen? Habla Esto nomás Esto qué es 15% qué es Soluto ¿Sí o no? Y solvente ¿Cuánto sería? 85% Sácalo 85% De 600 Sale 510 Ya terminó Ese es cuando Pregunta Solvente Sácalo El otro porcentaje Y con eso Espera Ya pero si eres burro Eso lo sigues Este paso Ya cualquiera Vale Ya pero En Papalobras Así lo resuelven Pero ¿Cómo se llama Academia? ¿Cómo se llama Gowler? ¿Cómo se llama Tu Academia? Academia Ya puede resolver Con los dos Ya Me confundí Chato Me confundí Ya carajo Número 9 Al toque Ya pensaba Se llamaba Gowler Rumbunch ¿Eso existe? Héroes de breña Eso es para Volador Chato Es para los que Saltan al espacio Vamos Número 9 ¿Cuál es Pepe? Respuesta Al ojo ¿Cuál? La Dedidota Dice ¿Cuál es la Concentración Molar? ¿Qué significa Molar? ¿Molaridad ¿Sí o no? Estito pregunta Pepitos Luego dice ¿Cuál es la Concentración Molar? ¿Dónde estoy? Aquí está De existirán 9800 Mililitros Volumen Es eso ¿No? 9800 Mililitros Pero el número Moles te da Pepitos Es 49 Moles Cuando habla De molaridad Hay que recordar Utilizar ¿Qué fórmula Ya no? En este caso Sería Mano violador ¿Mono violador Mano violador 10 de marzo Más ¿Cuál utilizo? Mano virgen ¿Por qué? Ah buena Carneros Pucha Pucha ya Chicas Ahí está Tus hijitos Saldrán así Con problemas De eficiencia De cabello Meio raro Problema físico Ya será eso ¿No? Ya Igual que tú No Yo soy bacán Mi cabello bacán Sí bacán es Tu cabello Qué cosa Parece de caballo Ya Ya está muchachos Esa formulita Aplicamos Pero Mono violador Pero Pero Qué cosa Nos pregunta Hay que averiguar Pero Nos pregunta Molariata Esa es mi pregunta Moles tengo Volumen tengo Pero hay un problemita ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema Para reemplazar ya? Volumen tiene que estar Siempre litros Dijimos El que han puesto Carajo 9800 Se habrá asustado ¿No? Esto divide entre mil Para que salga litro Sale 9,8 litros Ya está De razón Sí Hace rato Se ponían de litro No Ochoza Te voto Ya vamos Número Moles 49 Entre volumen litros ¿Cómo le pongo? 9,8 en fracción 98 Pongo aquí Y 10 Arriba Esas cositas Temos aprendido En química Es muy importante Llevar a fracción Ahora Se van 48 1 2 10 Entre 2 5 Esa es la respuesta Pepitos Para esta pregunta Tan fácil Pasamos Pregunta número 10 Confírmalo Dayanita Sale dedo A ver Si no sale dedo ¿Qué te hago? ¿Te cuadriculo o cómo? Te llevo al baño Ya Dedo sale Si está bien Lleva ya ¿Cómo que lleva? Si tengo que resolver Para comprobar Pero de repente Ha hecho bien De repente Yo no voy a volver ahora La mano Toma Toma Me siento carajo Artrosia Ya vamos Se arrodilla Duele Artritis ¿Qué es? Artroso ¿De hueso ¿Qué es? Ya vamos Papá loro Deja Joder Ya vamos Con 10 No jodas Ya vamos 10 ¿Cuál es la molaría? Dice ¿No? Molaridad ¿Qué más? Molaría 120 gramos ¿Qué sería? Maza ¿No? Maza 120 gramos ¿Qué más? Te da también Hidroxia De sodio ¿No? Te da esto Ya después Te da volumen Este volumen Te habrá dado miedo ¿No chatos? Te da miedo ¿No? Pero ¿Cuándo te da miedo? Cuando no sabes convertir Algunos han reemplazado 2000 mil litros Y no pueden Pero en la fórmula ¿Qué hice? Tienes que poner En mi litro El litro ¿Cuánto sería el litro? Entre mil Entre mil ¿Cuánto sería? Dos litros Ahí está Es un número pequeño Ahora sí lo operan ¿Qué fórmula aplica? La cuatro La cuatro ya ¿No? Ah mamón Violaron ¿Por qué lo aplica Mamón Violaron? Porque nos da Ahí Maza Maza Buena Es inteligente Solo es vago ¿No? Sí es inteligente Por si acaso Chicas Puede ser tu futuro esposo Ahí nomás Toda fea Todavía dice Ahí nomás Ojalá carajo Toda la vida Que te quedes sola Ojalá Toda la vida Nadie que te ladre Carajo Vamos Maza tienes M con rayita Rápido ¿Cuánto sale? Sodio Creo que era 23 oxígeno 16 hidrógeno Uno 40 Esos cositos Hemos aprendido Chats 40 Volumen litro Sí está bien Ahora sí Reemplazamos Reemplazamos Amigos La molaridad Entonces sería Maza 120 Entre masa molar Que viene a ser 40 Por 2 Aquí podemos sacar 40 va ¿No? 40 va 1 40 va 3 3 entre 2 Carajo 3 entre 2 ¿No? 1,5 Esa es la respuesta Amigos Sin molaridad Vamos a pregunta Número 11 A ver Espera Espera No sé No entendí ¿Qué cosa está preguntando Papá Loro? De la 20 No se lee ¿Por qué te dio El libro Meo borroso? A mí sí De mí sí Se ve clarito En 20 Aparece que Volumen litro A 21 20 20 ¿Cuántos mil litros De ácido clorídico? 3 Normal Se necesita Para neutralizar 12 mil litros De hidróxido de sodio 2 2 normal ¿No se veía? No Aquí hay normal Hay rayas Hay rayas Deja de hablar Yo me imagino Otras cosas Yo estoy enfermo Por si acaso Ya 11 11 ¿Han resuelto? Mínimo Pero mínimo Ya Sale la Aquí arriba Con Enano Tú eres la enana No Yo Yo grande Como mi cerebro ¿Mujeres normales? Esa chiquita Cuida el chat ¿Sabes? Esa chiquita Son peligrosas Papá Ya Si una chiquita Se te declara Es mejor decir Soy gay No puedo Pero una grande No te va a maltratar nunca Por eso Mi enamorada Mide 1.83 Y yo mido Un poquito menos Normal ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya Yo tenía antes Una chatita Chato Mi día creo Uno veinte Creo Ya Pucha Ella se me maltrataba Esos son Bravos Por ejemplo Papá Loro Se te declara Ay no más chato Mejor decir No No puedo Soy gay Esos Ya Esos son graves A otro grande Alguien grande Señorita Grandolona No está aquí Es el grandote De tu salón ¿Dónde está La señorita? Ahí está Ahí ya Ahí ya Sí Ella se te declara Ya Ya En una Directo Ya Muchachos Esa aplica Que se pare Pucha papá Va a chocar su cabeza Al techo ¿Tú qué vas a conocer Chosas Tú eres chiquito ¿Como la herramienta? Sí No Chosas Chosas como dice Se siente grande Dice Ya Pero grande Tendrá chozas Solo el Sueño Yo pienso que sí Todo es pequeño Por si acaso Su cabello Su cabello Es más grande Otra cosa Todo chiquito Es Ya Vamos Dice amigos Si tiene una Ah no no Aquí te da Porcentaje más Así te da 63% Ponemos 63% Luego ¿Qué más dice? 63% Luego dice Con una densidad Aquí tenemos Tensidad Pepitos 0,8 Gran mil litro ¿Quién está diciendo? Ay no El que está diciendo Ay no Chosas Está puesta A futuro Va a ser padre Estos hijos No Eso tiene corazón Grande Sí, sí Ay no ¿Cómo que chosas? Qué asco Deja de hablar Ya ¿Qué fórmula Aplica Hay pepitos? Puma Doterra Puma Doterra No hay aquí Las 5 10 De marzo O Chosas ¿Cómo hacer eso? Y aquí no Molaridad Es igual Pepitos 10 de marzo Más ¿No? Esa Pepe Formulita Aplica Pero Al parecer Pepitos La molaridad Aquí tenemos Ya 10 Es normal Densidad ¿Cómo lo ponemos? 8 entre 10 Por Porcentaje Solo se copia 63 Nos faltaría Nos faltaría Sacar su masa Molar Testito ¿No? Ya aquí Ponemos entonces En 3 ¿No? Peo A la mano Ni siquiera Entendió Y había terminado Te sientes Inútil ¿Qué pasa? Es echado Golpe bajo ¿Qué pasa? Ya Nos estamos Diciendo La verdad Así Vamos a decir Ahora Es corte ¿Cómo se llama ese corte? Corte De achan ¿Qué ha pasado? Alguien se ha jugado Con tu cabello Ya 12 ¿Cuál es la respuesta? 12 Dedo ¿Cuál es la concentración? ¿La B? ¿O de pepiola? A dedo Disculpe Ahora sí ¿Usted ve 0,25 M? ¿Qué significa eso? Hay chico Hay chico que me dice Pero con 25 metros No hay metros Aquí Esto se llama Molaridad Tú ve así Pero lo copia así A la madre Disculpe Así lo copia Ve así Lo copia así Ay carajo Lo vuelo a 0 Lo mismo ¿No ves? La madre Chibolo Ya chicas Cómo chibolo Ni bromas Ya vamos aquí Ni balas Ya Todos Feitan Ni balas Uno debe ser Consciente De su talla De su cara Vamos ¿Qué formulita aplicamos? Formulita ¿Cuál? Nemo Molaridad Por teta Problema Tenemos Molaridad Pero teta No hay Ahí está teta Está aquí Pe papá Es O H Es Ya está Reemplazamos Amigos Normalidad Molaría Que vean Ser 0.25 Por 2 Es igual 0.50 Esa es la respuesta Facilita Esa pregunta Vino de examen ¿Qué miches Esta pregunta? Huevo Pechatos Área 3 Para carra Que no sirve Esa Esa carga Farmacia Es cosa Para que se estudia farmacia Para recargar ¿No? Y eso sirve Mejor no estudias Y recargas 2 litros Volumen 2 litros 588 gramos Gramos Es masa Pepitos Asomario Me siente inútil Chosas Tu enamorada Como si nada Resuelve ¿No es? Entre chiquitos Sería bacán Chato ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? Chosas ¿Cómo es el chiste? Chosas Ah Del odio Hay amor Chosas Pucha Ahí si encaja Todo Tallita Exacto Nada sobra Ni queda Ni sobra Ni falta Ahí Exacto Ya chosas Por mar O hacemos alfombra roja Ahorita Alfombra roja Para que te declares Le quitamos Los que tienen polo rojo Ahorita Tendemos aquí Ya chata ¿Qué formulita Aplicamos ahí? Primero aplica Mira escucha Primero aplica Cállate Ahora sí Cállate 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 por favor Cállate Aquí le aplicaría Mamán violaron primero Para hallar Molaría Una vez que yo Multiplica por teta Y tendría Normalidad ¿Está bien? Esa sería una forma Pero eso hacen los brutos Quiere aprender como Como genio Ahora aprende Como aquí hay masa Aplicaría esto Molaridad es igual Mamán violaron Esta aplicaría Ahora sí ¿Qué hace Pepito? Si lo multiplica Por teta aquí Lo multiplica Por teta ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Oye por favor Ya ¿Pasa algo Cuando multiplica por teta? No pasa nada Pero aquí es igual Molaría por teta Normalidad ¿O no? Entonces Ahora sí Como esto no te sirve Lo borras Ese es igual a esto Ahora sí Operas receitas Ese se llama Como digno Que se hace directo Ya para no estar ahí Haciendo otra Una y otra vez Mórmula ¿Ya muchachos? Solo por teta Multiplícale Y sale normalidad siempre Y ahora sí Reemplazamos Ahora sí Más a molar De esto ¿Hallamos cuántas? 98 ¿No? Tenemos Volumen litro Sí Más a teta Falta 2 2 vale teta Porque H es 2 Ahora sí Hallamos amigos Y ya sale la respuesta Normalidad entonces Es igual Más a 588 Por 2 Por 98 Por 2 también Se van 98 Va 6 ¿No? Sale 6 amigos Para esta preguntita Tan fácil Fácil Así nomás Así Ese se llama Como digno Otro también Podrías hacer Primero molaría Después por teta Igual sale Mucha chama Más rápido Directo amigos ¿Ya? Directo haz tu comodín Cuando es normalidad Ese se llama comodín Ahora sí Continuamos Pepitos Pregunta número 14 Asno sale O deja de decir Asno Amigo sale Amigo con derecho ¿Qué? 19 no sale Dice 19 trata de ¿Qué volumen de solución Con 5 volares Necesario agregar Esto vas a chambear Con Con mezcla Claro La D sale Sí 19 sale La D Ya 14 Vamos 14 ¿Qué fórmula aplica? Dígame la fórmula Papá Sí ¿Por qué? Porque si No Diga ¿Por qué? ¿Por qué utiliza Seba Seba Porque dice Adiciona agua Si adiciona agua Es dilución Pipiolo Si es dilución Pipiolo Aplica Cuevita 1 Cuevita 2 Estito aplica Cuevita 2 Cueva total Volumen total Por si acaso Recordar Debes Volumen total Es volumen 1 Más Volumen de agua A ver por favor A ver por favor Pepitos Los que están reyéndose Qué chiste Han encontrado Concentración Nos da amigos Cuatro molara Aquí ponemos Cuatro molara Es volumen Viene a ser Veinte mil litros Ahora esto Se agrega agua Dice O sea Quecito Más agua Que viene a ser Sesenta mil litros Esto pregunta ¿No? En ese punto Suspensivo ¿Qué número va? ¿Qué número va En ese punto Suspensivo? Veinte ¿No? Porque recuerda Volumen 1 Más agua ¿No? Aquí lo pone Veinte mil litros Ahora si reemplazamos Y sale Concentración Uno es cuatro Por veinte Es igual Concentración Dos No sabemos Pero esto Es la suma Ochenta Cuatro por veinte Es ochenta ¿No? Entonces Ochenta Ochenta Se va Quedaría uno Un molar Esa es la respuesta Hemos terminado Fácil ¿No? Vamos Pregunta número quince Pregunta Nano quince Lo mismo Ya Lo mismo ¿Por qué? Añadir agua También dice ¿No? Entonces También También trata De dilución También Si es dilución Amigos Aplicamos la misma ¿No? Entonces Concentración Uno Volumen Uno Más Concentración Dos Volumen Dos Es igual Concentración Tres Volumen Total Así sería Ingresamos Datos Concentración Uno Volumen Uno Aquí sería Concentración Dos Volumen Dos Aquí sería Concentración Tres Volumen Total Pepitos Ingresamos Datos ¿Qué dice aquí? Número quince Dice Si dispone Cincuenta mil litros Ahí está Mil litros Con cero Como ocho Normal Voy a ver A la mara Aquí Para allá Ope Ope ¿Qué hemos hecho Carajo De ilusión? ¿Qué hemos hecho? Borrazo Qué bruto Ahora sí Te pasaste Ayuda Ayuda ¿Dónde estoy? ¿Qué volumen de agua? Aquí Pregúntanos La mara Volaba Qué ricas Volumen De agua Pregunta Para obtener Una solución 0,2 Molar Así era ¿No? Pucha Busqué Varios datos Y no había Ya Ahora Puntos ¿Qué número Va? Cincuenta ¿No? Aquí Va cincuenta Mililitros Ahora si Reemplazamos Y sale Reemplazamos Concentración Uno 0,8 Lo puede poner Ocho Entre Diez ¿No? Por cincuenta Es igual Concentración Dos 0,2 Dos Entre diez Abro paréntesis Porque suma Cincuenta Más Volumen De H2O Ahora sí Se van Las bolas La mitad La mitad Cuatro Cuatro Por cincuenta Es doscientos ¿Cuánto sale El volumen De agua Pepito? Doscientos Menos Esto pasa A restar 50 Esa es la respuesta Para esa Pregunta Número Quince Sí Dieciséis Confirma ¿De qué Trata Dieciséis? Besos Sale ¿De qué Trata? ¿De qué Trata? Deja Chatear ¿De qué Trata? De hecho Es admisión ¿De qué Trata? Dilución Mezcla Estoy preguntando Dice Palabra Clave Diluye ¿Qué significa Diluye? Dilución Pipiolo Ya Ahí está Buena Concentración 1 Volumen 1 Es igual Concentración 2 Volumen Total Recordar Debes Volumen Total Es siempre Volumen 1 Más Volumen De agua Ingresamos Datos Concentración 1 Volumen 1 Alamar ¿Qué Estoy Haciendo Alamar Respira Respira Me siento Inútil Me siento Mareado Con tu cara Ya Ya ¿Por qué Tanto feo A ver Te marea Vamos ¿A qué Dices Eso Eso ¿Qué no has Visto? ¿Qué cosa No he visto Carajo? Ya 50 litros ¿De qué? 3 Molara Aquí es 3 Molara Ahora Al otro Lado Dice Se diluye Hasta Cuando dice Hasta Ya incluye Todo Esto Los dos Ya es Hasta Pepito Significa Directo Ya pone Ya no vas Poner 50 Más 300 Si no Directo Aquí le pone 300 Litros Esto Hay que hallar Amigos Concentración 2 Reemplazamos A que sería 3 Por 50 Es igual Concentración 2 No conozco Pero Este es 300 Se van Cerros Ahora Tercia 1 Tercia 3 10 Ahora Entonces Concentración 2 ¿Cuánto saldría? 5 Queda aquí Entre 10 Es igual 0,5 Molar Esa es la respuesta Deja Chater Dile Que estás Ocupado Estoy con Profes Chinín No puedo Dile A tu Cumpleaños Pero a mi Me importa Tu ingreso Me importa Ahí Ya Rápido No puedes Buscar en Inteligencia Artificial Una frase Para cumpleaños Y ahí Aparece Todo Ya Tú le escribes Tu nombre Nomás Y ya está Ya De verdad Inteligencia Artificial Todo Te lo hace Por ejemplo A mi me dice Pregunta de química Por favor Necesito de soluciones Me manda esto Y te traigo De verdad Así es Hasta lo ponen 6 datos Lo cargas Y lo resuelve También pasa por paso Y a eso Hace ahora Inteligencia Artificial No sé por qué Estamos aprendiendo ¿Cuál es amigo? Deja de decir amigo A la señorita Ah ya 17 amigos Sale Ah ya Habla pechosas Así O chozas Habla así ¿Qué pasa? Amigo Amigo Yo pensaba Ya 17 La respuesta Sale la A Si no sale la A Chau Te cuadrículo Ya ¿Cuál es palabra Clave? 17 Mezcla Esta es palabra Clave Pechatos Entonces Dice mezcla Ya tendrá Su fórmula Mínimo ¿No? No tiene Ya si no tiene Aprendo O deja De decir Pavo Naruto Todos los chibulitos Estarán Recién bajados De cerros se sentirán Inútiles Cuando dices ¿Qué hubo? Pavito No hay Pavito Ahora sí Cuevito Uno más Cuevito Igual Cueva Total ¿No? Ahora sí Vamos a aprender Volumen Volumen total Volumen Volumen Más Volumen Dos Así ¿Ya? Calla Tu Volumen Uno Concentración Dos Volumen Dos Concentración Tres Volumen Total Ingresamos Datos A ver Ingresando Ya Ingresamos Datos ¿Qué dice? Aquí Cállate Pepitos Por favor Los que están Haciendo Bullas Pueden Callarse 200 mil Litros Con 4 Molar Al otro lado Pepitos aparece 300 300 mililitros con 6 molar Ahora luego aparece calcula molaría resultante esto Te falta dato o te falta cerebro Cerebro es no Porque recuerda volumen total no te va a dar Pero como lo obtienes subando Entonces sale aquí 500 Ya reemplazamos en la formulita Pepitos Sería concentración 1,4 Por 200 Aquí profesor voy a llevar litro No aquí sirve litro mililitro cualquiera vale Entonces más Esto sería 6 por 300 Esto sería concentración 3 500 Ahora si eliminamos Dos bolas a todos O chatos dije bolas no bolitas Ya vamos Concentración 3 es igual 8 aquí sale Pepitos A que saldría 18 Entre 5 ¿Qué pasó ahí? 26 entre 5 5,2 ¿Cómo lo hace eso? División 5 solo es multiplicar por 2 ¿No? Multiplicar por 2 a 26 sale 52 ¿Cómo lo pones y está? Esto no me está siempre Vamos amigos 18 18 rapito ¿Cuál es? Pepe pregunta La A 15 18 18 También dice mezcla ¿No? Entonces la misma es Si dice mezcla Pepitos Repite la fórmula Mezcla es Cuevitas 1 Más Cuevitas 2 Es igual Cuevitas 3 Así no Pero recordar debes Volumen total es la suma De volumen 1 Más volumen 2 Siempre Así se hace Ahora si sacamos datos Debemos tener entonces Concentración 1 Volumen 1 Debemos tener concentración 2 Volumen 2 Y deberíamos tener concentración 3 Volumen total Esa es Ingresamos datos ¿Qué dice? Número 18 Dice Se mezcla 4 litros con 2 molar 4 litros Con 2 molar Luego también dice 2 litros con 5 molar 2 litros Con 5 molar Ahora si Pepitos ¿Cuál es el volumen total? Nos falta Pero pregunta esto ¿Cuál es la concentración De la solución resultante? Esa pregunta Volumen total Nos faltaría llegar ¿Cómo salió el volumen total? La suma Buena 6 litros sería Buena gordos Continuamos Aquí sería 2 por 4 Más 5 por 2 Es igual Concentración 3 6 aquí Ahora Concentración 3 Operamos Arriba 8 Más 10 Es igual 6 Entre 6 Perdón 3 sale la respuesta ¿No? 18 entre 6 3 Terminamos 19 Pepitos Y me voy Enano ¿Qué dice? 19 19 Pepitos Sale enano ¿Qué volumen de la solución? Cuando habla de varios datos ¿De qué trata esto? No dicen de dilución ni mezcla Es una mezcla Es una mezcla Recuerda que es la única fórmula que hay Entonces cuando hay varios datos Tienes que imaginar que esto trata de una mezcla Entonces vamos a resolver con la fórmula de la mezcla 19 La fórmula es esto Cuevita 1 Más Cuevita 2 Es igual Cuevita 3 Pero volumen total Siempre Volumen total Ya sabemos Que es la suma de volumen 1 Más volumen 2 Ingresamos datos Concentración 1 Volumen 1 Concentración 2 Volumen 2 Concentración 3 Volumen total Y ahora sí ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? Ingresamos Dice ¿Qué volumen de la solución? 5 molar Su concentración nos da amigos Este es 5 molar ¿Y qué volumen? Esto no sabemos Esta es mi pregunta Ahora eso es lo que te pide Vamos Ahora sí Es necesario agregar 10 litros con 2 molar Esto sí sabemos 10 litros Esto sería 2 molar Ahora así está Ahora luego dice Para obtener una solución 3 molar Esto vale 3 molar Profesor Profesor no conozco esto ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo se obtiene? Más volumen 1 Más volumen 2 Volumen 1 Tú no conoces Por la V1 Más 10 sería Eso sería eso Y ahora ya en volumen 1 Multiplicamos y sale Concentración 1 5 Por volumen 1 Más 2 por 10 Aquí abre paréntesis 3 lo pone Y abre paréntesis Porque suma Volumen 1 Más 10 ¿Está bien? Aquí sería 5 veces Volumen 1 Más 10 ¿10? Oh, pepilo No es 20 Aquí mano de mono Propiedad distributiva Eso dice todo adelantado Ah, ya Todo adelantado Vamos Volumen 1 Más 30 sería ¿No? Factor común 2 Volumen 1 Pasa 10 ¿Cuánto sale volumen 1? 5 litros Esa es la respuesta Hemos terminado No, pepí Se la 36 36 36 ¿Qué más Absoluta Hay en 10 litros Solución de hidroxido Sodio 0,1 Molar Despacito A la madre Ahí está Ahí está Ahí está Es chivolo que no sirve Que te lea Vamos Número 20 Pepitos La A ¿Cuál es palabra clave? 20 Esto hay que saber Es palabras No es nada difícil Difícil Yo diría Tu vida Ya ¿Qué? ¿Qué material? ¿A los pepí boletines? Si hay pep Como te gana la vida O chozas ¿Puedes tranquilizar a chivolo? ¿No es tu nada? Sí Ah, no es tu nada Así es Ah, ya Disculpe Chozas Mucho has aspirado A mucho es Para ti es muchas chozas Pero siempre hay que soñar Grande chozas Eso es bueno Ya Yo también sueño así Aunque no se puede tocar Pero hay que soñar ¿No? Ya Vamos aquí Pepitos Ingresamos Normalidad del ácido Volumen del ácido Normalidad de la base Por volumen de la base Ya Ahora sí Amigos Ingresamos datos ¿No? ¿De qué trata Neutralización? Ingresamos La primera dice ¿Cuántos mililitros De ácido clorídico? O sea Esta pregunta En la concentración Tenemos tres Normal Ahora ¿Qué más dice? Se necesita para neutralizar 12 mililitros O sea Este es 12 mililitros De dos normales Dos normales Mis estimados amigos Esta pregunta Es huevo Fácil es ¿Queremos hallar esto? ¿Sí o no? Entonces Volumen de ácido Sería igual Normalidad de la base Es dos Por volumen Doce ¡Cállate! Ya Aquí sale 24, 23 8, ¿no? 8 mililitros Pacho Deja de hablar Cojodeces Tranquilízate Señorita ¿Puedes controlar A tu pacho? ¿No? ¡Oy! Papá Deja fastear Está bien que te puede gustar Cuando es muy guapo Pero tienes enamorada ¿No ves? Tienes que respetar Ya ¿No es? Compañeros Yo también decía Amiguita, amiguita Ahora es madre 25 son Ya 21 ¿Cuál es la formulita? ¿Cuál es 21? 21 Neutraliza Tantiza, ¿no? Ya Neutraliza 21 Normalidad del ácido Volumen del ácido Normalidad de la base Volumen de la base ¿Qué queremos calcular? Pregunta Hay que sacar datos Pero Como tenemos tiempo Como cancha Lentito Despacito Por la tarde Ya no tienes Este Seminario Sea chato Yo también Tengo que cocinar Aparte Mis hijos ¿Qué estarán Diciendo ya? Tengo mis hijos Astros Ya Este volumen ¿Qué? Papaloro Deja Joder Ya Vamos Se requiere Para preparar 5 mil litros De ácido Este 5 mil litros Y 3 Normal Reemplazamos la formulita Ya Pero no Este huevo Este Tito preguntaba ¿No? Entonces Volumen de la base Sería igual Normalidad 3 Por volumen 5 ¿Cero como 5? 5 entre Arriba 10 Vamos Se van La respuesta La respuesta sale 30 mililitros Ahora sí Claves Vamos con los decos Ya 22 Aplica la formulita Número 1 Sale 4 por 8 32 320 La respuesta La 6 Vamos 23 Aplica la formulita Número 2 Aquí 5 por 4 20 La respuesta es eso Ya está en una Número 24 24 La respuesta sale 16 ¿Qué formulita aplica Para 24? ¿Resuelvo? Ya La madre Una fiola Y una fiola Es un recipiente Contiene 500 mililitros De solución De hidroxistodio 4 Normal Es como tener Aquí un recipiente Este recipiente Tiene dice 500 mililitros De volumen Pero su normalidad Es 4 molar ¿Ya? ¿Está bien? Ahora De esa concentración Para una reacción química Se necesita 100 mililitros Solo 100 se retira De aquí 100 Vamos a retirar Entonces volumen ¿Cuánto es? 100 mililitros El litro sería 0,1 Litros Y la molaría Sigue siendo 4 Pero Molaría es 4 Sigue siendo La molaría No baja ni sube Solo volumen cambia La molaría Se mantiene Ahora ¿Qué más? ¿Cuántos gramos? Gramos es masa Masa pregunta Sabiendo Que es hidroxido Sodio ¿Qué formulita Aplicamos aquí? No Monovielador No es Mamá Me violaron Pero Mamaló Mamaló Ya Esto lo aplica Te pregunta esto Si o no Solo es multiplicar No puede No Ya ¿Cuánto salió? La B ¿No? 4, 4, 16 Eso no puede Ya Vamos Siguiente Número 25 25 La respuesta es ¿Dónde 25? Aquí está La respuesta ¿Qué cosa? Ahí coge 10 de marzo más ¿No? La respuesta sale Beso Beso ¿Sale? Sí Ah, sí sale beso ¿A qué fallaste Pepe Mongola? Sí fallaste ¿A qué marcaste? Qué burra Te lo voy a marcar Oh, siento 26 Pero ¿Cómo no va a marcar bien? Ya 26 ¿A qué aplica? Vamos a violarlo también ¿Cuánto salió? Sí B de vaca Vamos 27 Aplica Diluirlo Dice Dilución ¿No? Ya Dilución ¿Sale? 3 La E sale Y un frasco Hay 50 mililitros Lo yo así ¿Sale? Aquí trabaja Solo con 20 A 50 Ya no sirve A 50 Es como esto 500 Te digo No sirve 500 Lo que sirve esto Aquí lo que sirve Es 20 mililitros No 50 Entonces 5 por 20 100 Para diluir Entre 200 0,5 La respuesta la E A ver 5 por 20 100 100 Diluirlo Con 180 Concentración 2 quiero Pero suma 20 más 180 ¿Cuánto sale? 200 Entonces 5 por 2 100 por 1 100 entre 200 Por 1 Y 0,5 Carajo La E Fallaste otra vez Dos errores 28 28 28 es neutralización No va ni viene La respuesta sale 2 por A ver 5 por 20 100 Entre 10 10 Entre 2 5 La respuesta 5 La respuesta La B de vaca Ya eso es amigos Pepitos Aquí nos quedamos Adiós pueblo Escucho nos vemos Fúdense Vámonos Fallaste ¿Qué ha pasado? Pero no se sale B No sales Besos sale ¿Qué has marcado? Besos sale ¿Está bien? Ay no Y Ya ahora sí ¿Alguien preguntas? No, no, no Ya todo ¿Qué hace Al señor? ¿Qué hace Al señor? Es mi compañero Pero ese compañero Puede ser padre Sí O sea ¿Cómo va a estar? Él va a estar Como el profesor